Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a calcular la suma de los primeros 80 números pares. Voy a escribir primero la suma como normalmente la haríamos, o sea sin la notación de sumatoria. Lo que estamos buscando es esto de aquí, 2 más 4 más 6 más 8 más 10, así todos los números pares hasta llegar al 160 que sería el número par número 80. Ahora, esta misma suma la podemos escribir en notación de sumatoria de esta manera. La suma que empieza en k igual a 1 y termina en 80, de 2 por k. Realmente un número par consiste en un número natural al cual multiplicamos por 2. Aquí si k vale 1, tenemos aquí 2 por 1, 2 y tenemos el primer número par. Si k vale 2, tenemos 2 por 2, 4. Si k vale 3, tenemos 2 por 3, 6. Y así conforme k va recorriendo todos los valores desde el 1 hasta el 80, vamos obteniendo todos estos valores de aquí. Y todos esos hay que sumarlos. Bueno, para calcular esta suma vamos a utilizar una suma muy usual que ya demostré en otros vídeos anteriores, que es la suma gaussiana, que es la suma desde k igual a 1 hasta n de k. O sea, la suma de los primeros n números naturales. O sea, esta es la suma de 1 más 2 más 3 más 4, etc. hasta llegar al número n. Esta suma es igual a n por n más 1 sobre 2. Esta fórmula ya la demostré en algunos vídeos de diferentes maneras. Los invito a que revisen, les dejaré la lista de sumas en la descripción, por si quieren ver esa demostración. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula. Pero noten que la diferencia es que aquí estamos sumando los números naturales, 1 más 2 más 3 más 4, etc. Mientras que aquí estamos sumando los pares, estamos multiplicando por 2. Pero podemos utilizar una propiedad muy sencilla de las sumatorias que nos permite sacar las constantes que están multiplicando. En este caso, este 2 que está multiplicando acá, podemos sacarlo de la sumatoria y dejarlo así. El 2 afuera de la sumatoria y entonces nos queda la sumatoria desde k igual a 1 hasta 80 de k, que ya es una suma de esta forma. Esta propiedad es válida porque es lo mismo que decir que estamos factorizando de cada uno de estos términos un 2, como factor común. Como todos estos son números pares, todos se pueden dividir entre 2, así que tienen a 2 como un factor común. Es decir, podemos factorizar un 2 y adentro del paréntesis nos quedaría 1 más 2 más 3 más 4, etc. Que ya son la suma de los primeros 80 números naturales y que podemos calcular mediante el uso de esta fórmula de aquí. Entonces, eso es realmente lo que justifica hacer esto de aquí, de sacar este 2 de la sumatoria. Es como factorizar este 2 y simplemente centrarnos en esta suma de aquí. Entonces, tenemos dos veces la suma desde k igual a 1 hasta 80 de k. Ahora, simplemente hay que sustituir en la fórmula. En nuestro caso, n es 80, siempre n es el número en el que vamos a terminar la suma. Y entonces, sustituimos, este 2 hay que seguirlo pasando y entonces nos va a quedar lo siguiente, 2 por 80 por 81 sobre 2, ya que la fórmula dice que es n por n más 1 sobre 2. Y como n es 80, entonces aquí es 80, n más 1 va a ser 80 más 1 que es 81 y todo eso entre 2. Ahora, como este 2 está aquí multiplicando, podemos cancelarlo con este 2 que está dividiendo y simplemente nos quedamos con el 80 por 81. Hacemos esa multiplicación y eso nos da como resultado 6,480. Entonces, ese es el resultado de la suma de los primeros 80 números pares. Si les gustó este video, apóyeme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios.